Las velas son un mudo testimonio de lo que aquí está pasando. Este lugar de Calles Alta lentamente se va conformando en un santuario. La marcha es en silencio, en paz. Cada uno lleva su cartel, cada uno lleva su foto en el pecho de su ser querido. Algunos están pidiendo por la plaza de las 21 estrellas, otros están pidiendo por una pronta devolución de sus casas. Muchos pidieron justicia en estos momentos aquí en esta esquina. Muchos marchan hacia lo que es la sede del litoral gas.